La situación financiera es realmente muy, muy tensa y la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, lo sabe. Más allá de que hoy están repuntando bonos y acciones y se vive una especie de fiesta griega en la City, como me dijo hace un rato el Lobo Bueno, es algo muy complicado estructuralmente lo que pasa con el dólar, con los bonos y con las reservas del Banco Central, muy específicamente. Hay muchos elementos que hacen pensar en que el gobierno va a tener que terminar devaluando y que antes va a establecer algunas nuevas restricciones al uso de los pocos dólares que quedan en las reservas del Banco Central. Anoche estuvo Batakis en el canal TN, el canal de Noticias TN, le concedió un reportaje muy extenso a Marcelo Bonelli, que además fue un nuevo adelante con mucha solvencia, tanto en las preguntas del periodista como en las respuestas de la ministra. Pero lo que quedó claro es eso, la escasez que atraviesa la economía argentina es de dólares y el gobierno está pensando en hacer algo con las canillas por las cuales se le siguen escurriendo esos dólares. Escuchá este fragmentito de lo que dijo Batakis. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente. El tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Entonces, por supuesto que la economía siempre genera tensiones y para eso estaba un ministro de economía. Está para articular esas tensiones y destrabar los nudos, por supuesto, que generan esas tensiones. Esto que dice Batakis generó, obviamente, un reguero de rumores de que puede precipitarse una medida sobre la disponibilidad de dólares para el turismo, para los viajes en general, porque no es solo turismo. Hay gente que viaja porque tiene familia afuera, porque tiene negocios, porque lo necesita y demás. La medida cuál sería, dejar de permitir que los que viajan al exterior gasten con su tarjeta contra su cuenta en pesos, que es lo que hoy pueden hacer. Hoy uno puede gastar en el exterior ilimitadamente con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y se le debita de la cuenta en pesos haciendo la conversión al tipo de cambio oficial más el 30%, más el 35%, o sea, más el impuesto país y la retención de ganancias. Lo que ocurre es que esa suma, ese dólar turista, da 217, 220, pongamos, y los dólares paralelos están en 255 el blue y casi 280, o es más, creo que estaba subiendo ahora, 280 el paralelo financiero. Entonces, si esto sigue siendo ilimitado, quien viaje al exterior, que no es precisamente una persona pobre, en general son personas con cierto poder adquisitivo, estaría pudiendo acceder a un dólar a un precio inferior al que, por ejemplo, necesita importar bienes, insumos para producir acá en la Argentina y no tiene cupo. Porque ya el Banco Central estableció un cupo que es el mismo del año pasado, más el 5%, y si una empresa grande quiere importar más, no lo puede hacer sino a ese precio de 280. A ver si me explico. Las divisas son siempre escasas en Argentina. Lo que hacen los distintos gobiernos es administrarlas, o sea, repartirlas con distintas herramientas. A veces es un control de cambios, a veces es una devaluación. El gobierno de Cambiemos, por ejemplo, el anterior gobierno, mantuvo al principio el dólar barato, lo más barato que pudo, para que entren y hagan bicicleta financiera y después salgan en dólares los banqueros de Wall Street, los financiistas, muchos amigos de los que eran funcionarios en ese momento, como Luis Toto Caputo. El propio Alfonso Prat-Gay, que hoy salió a burlarse, es increíble el caradurismo de Prat-Gay, de salir a burlarse de esto y a preguntar, ¿y qué pasa con el derecho a limpiarse el traste? Dijo Prat-Gay, porque supuestamente también el problema de insumos está haciendo que falten en algunos lugares papel higiénico. Bueno, recordarán ustedes también, faltó en la época de Cambiemos y faltaron también toallitas higiénicas. A ver, me parece que tomárselo así a la chacota o con sorna, lo puede hacer cualquiera, porque uno se puede reír, pero no lo puede hacer el ministro de Economía, que nos estrelló contra el aumento de precios brutal de 2016, como es Alfonso Prat-Gay. ¿Qué hizo Cambiemos? Mantuvo primero el dólar barato, después de la deba inicial de Prat-Gay, para emparejar el blue y el oficial, eso nos hizo a todos más pobres, porque disparó la inflación, y después mantuvo, como digo, el dólar barato durante un año y medio, casi dos, para que hagan la bicicleta financiera desde Wall Street. Cuando esa bicicleta se hizo insostenible, ¿qué hizo? Devaluó, primero de 20 a 40 y después de 40 a 60, o sea, de vuelta, de 20 a 40 y de 40 a 60, como si hoy llevaran el oficial de los 130 que está a 260 y después de 260 a 380, ponerlo. O sea, una bruta devaluación. Y esa bruta devaluación hizo que un montón de gente ya no pudiera soñar con viajar al exterior, cosa que ahora, en caso de haber una medida de este tipo, también ocurriría en caso de que, por ejemplo, se obligara a quien quiera viajar a tener dólares previamente en su cuenta, comprados más caros. Esto haría que menos gente viaje, obviamente, pero la devaluación de Cambiemos también hizo que menos gente viaje. Lo que tuvo es que además de hacer que menos gente viaje, también hizo que menos gente coma, que menos gente pueda tomarse un taxi, que menos gente se pueda comprar las famosas dos pizzas de las que hablaba Prat Guy, y que menos gente pudiera comprarse cosas en general, por ejemplo, celulares. El que lo dijo clarito fue Javier González Fraga, en 2016, antes de la primera de esas dos mega devaluaciones, expresando muy claramente lo que venía a ser Cambiemos, lo que terminó haciendo, devaluar nuestro salario. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años, donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Bueno, qué es re fuerte escucharlo, ¿no? Esto lo dijo el presidente del Banco Nación, de Macri, el mismo tipo que le dio 300 millones de dólares a Vicentín, que nunca le terminaron pagando, 300 millones de dólares nuestros, del Banco Nación. ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué sé yo? Hay momentos en los cuales el tipo de cambio está más alto y entonces es más difícil viajar, otros momentos en los cuales está más bajo y es más fácil viajar. Pasa con distintos signos políticos. Con el kirchnerismo, por ejemplo, en 2011, que recontra, revaluaron el peso para justamente subir el poder adquisitivo y que Cristina gane las elecciones como las ganó, arrasando. Bueno, ese año era baratísimo irse de viaje, pero después ya no tanto, en 2015 ya no tanto, porque ya habían devaluado en 2014. Antes con Néstor era caro, con el menemismo era barato, pero así terminamos también en el menemismo. En fin, son avatares históricos que vive la economía argentina y que además tienen un impacto especial en nuestro país porque el argentino es muy de viajar. Es cierto que el argentino es muy de viajar, no cualquier argentino. Esos 5 o 6 millones de argentinos que tenemos el poder adquisitivo y el interés para hacerlo. Porque hay gente que tiene el poder adquisitivo y no le interesa y hay otra gente que tiene el interés y no tiene la guita. El argentino de guita es el que puede viajar todos los años al exterior. El que sufriría en caso de que se aplicara un límite, por ejemplo, a los gastos con tarjeta en esta conversión directa en pesos. Y eso no quiere decir que vaya, que no vaya a ser algo incómodo. Sería algo incómodo que apliquen una restricción como esa al turismo. El argentino viaja por costumbre, por herencia cultural, por cosmopolitismo, por lo que sea, pero cada vez se consume más guita. El mes pasado se llevó 500 palos verdes el turismo. Lleva 2150 palos verdes en lo que va del año. Y promete convertirse en algo infinito cuando se acerca el Mundial de Qatar. El Mundial es este año y los argentos, como siempre, somos los que más gente llevamos. A pesar de estar en una crisis económica. Claro, porque la crisis no es la misma para todos. En Rusia 2018, en plena mega devaluación, viajaron 20.000 argentinos a Rusia, que es en el culo del mundo. Fuimos el tercer país con más hinchas del planeta en Rusia. Y costaban, los paquetes costaban 10.000 dólares. Las entradas costaban 800 dólares. Es cierto que hay gente que labura afuera, que tiene familia. Lo que decía antes, habrá que ver el detalle de la medida. Pero el problema no es tanto si ahora van a restringir el dólar turista, sino que lo que revela... El problema es qué revela que estén por tomar una decisión así, o que estén estudiando una decisión así. Lo que revela es que la frazada está más corta que nunca, que está cortísima y que es muy difícil evitar una devaluación. Una devaluación como esas que nos aplastaron el salario durante el gobierno de Macri y que ahora ya ha aplastado y sin que se haya recuperado, nos lo puede aplastar de vuelta. Ese es el problema. Y ese problema se debe a lo que venimos hablando últimamente. A la falta de rumbo del gobierno, a la pérdida de reservas que sufrimos por los desacuerdos que tuvo este gobierno, que por ejemplo no pudo hacer el gasoducto a tiempo y por eso se está gastando ahora una parva de dólares en importar energía. A una oposición que bloquea también a un sector como el exportador de granos, al cual ayer la vi a Batakis casi rendirse. Les respondía al presidente de la sociedad rural que le hacía preguntas en una filmación con una reverencia que realmente no merece un sector que le declaró la guerra al gobierno y que sacó amparos para dejar de pagar retenciones en un momento de precios récord de los alimentos. Esa reverencia es hija del despoder de Alberto Fernández. Batakis es una economista, como dije el lunes. Muy sólida, muy preparada, muy buena, pero que la tiene muy difícil en parte por cómo está diseñado este gobierno y por la crisis política que generó. Es muy difícil que consiga evitar una devaluación y lo que dijo anoche revela eso. A mí me preocupa mucho más eso, te digo la verdad, que la cuestión del dólar turista.